Hemos empezado ya, hemos puesto los metalitos aquí al final, igual allá, y hemos empezado por el cielo para que este lo sostenga ahí un poco, le ayude, así es que a ver como no va con este trabajito, pero hay que darle, ya que tuvimos la oportunidad de cerrarlo, va, ok. Ok, bueno, pegada locura, este, ahí está la primera línea, está tal que un poco difícil porque es vidrio, vidrio, ya se sentó la primera piedra, la primera línea, entonces, como puede observar aquí están los pedacitos de vidrio, de huistes, como decimos en El Salvador, huistes, pero estamos viendo que ha quedado pulido, como dijo el primo Chomo ahí, va, pulido, mire, ahí estamos, se llevó tres líneas y estamos usando pega de locura, va, ahí va. Hemos empezado ya, hemos puesto los metalitos aquí al final, igual allá, y hemos empezado por el cielo para que este lo sostenga ahí un poco, va, le ayude, así es que a ver como no va con este trabajito, pero hay que darle, ya que tuvimos la oportunidad de cerrarlo, va, ok. Bueno, pegada locura, este, ahí está la primera línea, ah, está tal que un poco difícil porque es vidrio, vidrio. Ya se sentó la primera piedra, la primera línea, entonces, como puede observar aquí están los pedacitos de vidrio. De huistes, como decimos en El Salvador, huistes, pero estamos viendo que ha quedado pulido, como dijo el primo Chomo ahí, va, pulido, mire. Ahí estamos, se llevó tres líneas y estamos usando pega de locura, va, ahí va. Y así va quedando ya, ya va quedando terminada, estuvo el cielo. Ahí podemos observar todo, justamente nivelado. Vaya guacho, ahí te va, dale, vamos a pegar la primera, o no, primero vamos a cortar, acuérdate que tenemos que sacar varias. Bien, entonces, lo que hacemos es lo siguiente, cortamos aquí parejo, a la primera, ahí está, a la primera. Rallamos, cortamos la malla. Y, como puede observar, exactamente creo que me está agarrando ahí el ramillo. Vamos a darle aquí. Esta es piedrita. Como un ave, pichón. Pues ya va quedando. Ya va agarrando forma. Corta, confección. Y ya va. Ya está. Esta. Vamos a poner acá. Así. Ok. Bueno. Corte. Y fuera. Y se va. Y se va a acomodar la última piedra en él. Esta no es piedra, güey. Ladrillo. Este es el mosaico musical de los hermanos Flores. Y esa es la última piedra. Y esa es la última piedra que nos salió un poco desniveladito. Bueno. Y lo bonito. Como ven, ya va quedando el bañito. Ya se ve más, ¿verdad? Más presentable. Más avanzado. Más avanzado. Impresentable. Para que se bañe la fidelina ahí. Ay, no. Cállate, güey. Bórralo. No, borra eso. Bueno. Estamos ya tomando el último pito que da a esta pared. Lo cual, pues, hemos hecho la pared y el cielo. Y ahí, pues, vamos a empezar hoy para la bota. Ya. Ahí está. Mate. Para que vean quién lo está pegando. Y no vayan a pensar que yo solo vine a verlo y que ya está. Alguien lo está haciendo. Ahí no más. Ahí no más me van a decir. Ah, no. A ver quién lo hizo. Así, ¿no? Así ven que yo lo estoy haciendo. Y más que no puedo estarme. Estoy echando para acá porque me voy de cabeza. Viste, viste. Cuidado. Cuidado con la gravedad. Es que, es que mis zapatos tienen suela de goma. Pero no goma de máscara. Vaya. Este. Pues ahí vemos como ya va quedando el baño. Por eso es que se alisa. Alicia. Alisa. No, alisa. Oye, agarramos la pieza. La pieza de mármol. 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 Mármol, este, bien vidriado. Hecho. Hecho en México. ¿Será? Sí. Ah, pues no sirve. No, es una broma. Por eso no lo puedes recortar. Y aquí, nos llevamos 4 y medio. Cuatro y medio Y hoy buscamos cuatro y medio ¿Va a quedar como un baño de hotel de cinco estrellas? No sé cómo van los de cinco estrellas porque nunca he visitado uno Bueno, pues cuando vayas a Cancún vas a ver Bueno, y lo vamos a ver entonces cinco estrellas Pero no va a ser en tu hotel, ¿verdad? ¿Qué quieren hacer?